No es familia, si no nos soportamos, no es familia, si ya no conversamos ni siquiera nos miramos. No es familia, sin risas, sin abrazos, no es familia, cada quien por su lado, no es familia. Si ya no nos encontramos, tal solo nos tropezamos, porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Si ya no desea a través de María que nuestra vida y el sentido de ella es amar, hemos sido creados por el amor y para el amor. Que semos perdiendo segundos, si nuestro tiempo está contado, y cada instante queda un día menos, para decirnos cuánto nos amamos. Que semos callando lo bueno, y publicando los defectos, que si las rosas no tienen espinas, pues ya no es un jardín lo que tenemos. No es familia, si no nos perdonamos, no es familia, si no nos soportamos, no es familia, si ya no conversamos ni siquiera nos miramos. No es familia, sin risas, sin abrazos, no es familia, cada quien por su lado, no es familia, si ya no nos encontramos, tan solo nos tropezamos. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. El Señor derrame su amor en nosotros, que nos ayude a vivir el amor verdadero en nuestra familia. Dios lo bendiga.